Antes no tiene voz, pero muy felices, la verdad es que muy contentos, contentísimos, porque primer documental, primera cosa que dirigimos, aunque ya estemos trabajando en cine, él más años que yo, pero muchos años, pues es una satisfacción. Bueno, todos los otros más que yo. ¿Y cómo ha sido el trabajo con los actores? Porque tenéis un gran elenco de actores y actrices. Pues mira, la verdad es que como son amigos, y se nota, porque nos preguntaban por qué, porque realmente los amigos son los primeros que a la hora de decirles, venimos unas horas a charlar con nosotros, sin nada cambió, o sea, los primeros que te dicen que sí, te apoyan y sin ningún tipo de pegas, son los amigos. Otros no han podido estar, por ejemplo Santiago, que lo tengo aquí al lado, porque justo empezaba a rodar su película ese mismo lunes, y hubiera querido estar. Exacto, que tenía más un éxito así, estaba haciendo la segunda parte, pero... Pero todos los que están son amigos, no quiero decir que hay otros más que faltan, ¿no? Y gente muy importante, que no pudo estar por circunstancias, pero eso se nota yo, pero en el documental. Sí, porque ha sido un gran trabajo de muchas horas, ¿no? No, supongo. Pero hay grabadas 21, ¿no? 21. Lo que ha sido un trabajo es de ensamblar todo aquello, y cómo hacerlo, porque yo tenía muy claro el principio y teníamos muy claro el final, pero cuando nos vimos con 21 horas para rellenar el medio, pero bueno, al final parece que no ha salido mal. ¿Y os planteáis, bueno, futuros proyectos que tengáis en mente? Pues lo hemos dicho muchas veces, con lo que tenemos de material ya, a mí me gustaría hacer una serie en la que cada capítulo de 30 o 35 minutos fuera un personaje, pero con este mismo formato, o sea, de charla con él, con gente que ha trabajado con él, o sea, de charla entre amigos, que me parece que salen muchas más cosas y mucha más naturalidad, y la verdadera personalidad del personaje, aunque sea una redundancia. Bueno, pues esto sería todo y muchísimas gracias y mucha suerte. Muchas gracias.